Este exclusivo fraccionamiento incluye casi todos los servicios turísticos deseables en un destino turístico. Como su nombre indica, tenemos la marina más segura del Pacífico que atrae lujosos yates y botes provenientes de todo el mundo, un campo de golf de 18 hoyos de clase mundial, los ricos y famosos que visitan Puerto Vallarta con regularidad para disfrutar de nuestro clima y de nuestra gente, y a los cruceristas que han elegido nuestro puerto como el favorito de todo el Pacífico. Marina Vallarta ofrece además un ambiente casual con bares y restaurantes de ambientes y sabores variados, actividades deportivas y eventos en la zona más visitada que es el malecón de la marina, ya que el solo hecho de pasearlo es una experiencia en sí misma, además de hoteles, condominios y residencias privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!